¿Alguna vez te imaginaste un pan apto para todos? ¡Hola mis amigas y mis amigos! Mira, vine con un matecito de por medio, porque ahora vamos a hacer el pan apto para todo el mundo que como yo todos los días. Mira, es tan fácil que lo vamos a terminar en un segundo. Mira, vení, vení, vení. Yo me hago dos panes, porque si no, no me dura nada, y lo guardo en bolsitas descartables en el heladero. Entonces empiezo por el final, rocío vegetal o lo que vos quieras, porque ya sabemos que no es muy saludable esto, pero bueno, yo tengo eso y le pongo. Ahora, mirá lo que vamos a hacer. Una taza de harina de almendras. No te asustes porque es harina de almendras, porque este pan es mucho más barato que comprarlo. Una taza de harina sarraceno. Lo compras en la dietética ambas cosas. Después le vamos a poner una cucharada bien colmada o dos de harina de lino. Nada más fácil, sencillo, no tiene más nada. Le vas a poner sal a tu gusto, a tu gusto, acordate. Yo le pongo al gusto mío que siempre, miráme, el camarógrafo dice que no le pongo sal. Pero a mí me gusta así. Bueno, y nada más. Por último, le vas a echar una cucharada de aceite de oliva. Nada más. Esto lo mezclamos con agua. Decime, decime, no es fácil, no es rápido, pero menos que lo que tardase en ir a comprar un pan, que no sabés lo que tiene ni lo que le ponen. Bueno, esto lleva un vaso de agua. Un vaso de agua y un poco más. Pero ahora te voy a mostrar. Vamos a solamente unir, ahí va. Le voy a poner un vaso y tres cuartos, nada más. Esto solamente lo unimos. Ahora lo mezclamos, nada más. No hay que batir, no hay que hacer nada. Y te va a quedar con la consistencia adecuada, justa, para este pan, que ahora te voy a mostrar. ¿Ves que está absorbiendo el agua? Bueno, un poquito más de agua. Lo dejo así para que vos te des cuenta. ¿Qué vida? ¡Ah, la levadura! ¡Ay, mirá, mirá, mirá! ¡Me olvidé la levadura! Bueno, el sobrecito que viene de 10 gramos, la mitad para esta cantidad. Yo, esta cantidad es para dos panes. Para dos panes, dos moldes, como te mostré. Si vos no querés hacer dos, haces uno y le pones exactamente la mitad. Y no hay ningún problema. Ya está. No, ¿puedo decir algo? Sí. Como te olvidaste de poner la levadura. Ahora, tratá de integrarla bien. Sí, eso, sí. Porque la dejaste a un costado. Está bien. Ahora lo mezclamos. Mirá, le voy a poner un poquito más de agua. En total era dos tazas. Pero vos le vas poniendo así de a poco, para que se una. Nada más. Podés olvidarte la levadura y ponérsela al final, como yo, que no pasa nada. Solo metés y lo haces. Nada más. Esto ya está. Ya lo terminamos. Lo estoy mezclando. Y hago despacito. Porque mirá, si no estuviera con la cámara, haría así, mirá. Ya está. Pero como no quiero hacer ruido, para que no moleste, entonces lo hago suavemente. Ahí está. Nada más. Esta es la consistencia. Esta es la mezcla. Estos son los ingredientes. Apto para celíaco. Apto para diabético. Es el pan que como yo todos los días. Otra cosa más saludable, yo en lo personal no conozco. Nada más. Listo. Entonces hago así. A la zanfasón. A ojo. Lo pongo un poco en cada uno. Y ya está. Esto ahora va a quedar ahí, para que se eleve. Para que se eleve. Más o menos, mínimo media hora. Yo lo dejo a veces más y me voy. Pero vos lo vas a dejar mínimo, mínimo media hora. Porque esto vos te das cuenta, cuando se eleva, que se infla un poco. Se agranda. Nada más. Esto ahora, le voy a poner una servilletita que tengo acá. Vos le vas a poner lo que quieras. Y esto va a quedar así, tapadito. Mirame. Se va a elevar. Y nos vamos a ver con vos, en un segundito. No lo voy a dejar media hora. Espérame que ya vengo. Y lo vamos a cocinar al horno, yo en máximo. Vos ponelo en máximo, si tu horno es muy fuerte. ¿Qué te digo? Como siempre, horno mediano nunca falla. Y después te voy a decir exactamente cuánto tiempo en el horno. Pero mínimo 25 minutos, media hora. Esperame que ahora vengo. Bueno, mirá. Mientras se está elevando el pan, un ratito, te voy a comentar algo que estoy pensando de este pan. Tenés que saber que es apto para diabético, que es apto para celíaco, porque no tiene gluten. Tiene una taza de harina de almendra, una taza de harina saraceno, 5 gramos de levadura en polvo, que es la mitad de un sobrecito, que viene de 10 gramos, dos cucharadas generosas, o una bien colmada, de harina de lino, que la molés vos, la semilla de lino en la licuadora, o la compras así. Sal, una cucharada de aceite y agua, más o menos, casi dos tazas, una taza y tres cuartos. Pero no hay ningún problema, porque vos vas agregando de a poco, lo vas uniendo y es la consistencia como de una torta. Como cuando hacemos la torta de los tres minutos, que tengo en nuestro canal de YouTube, así. Si vos sos una persona sola o querés probar un pan, haces media taza de harina de almendra, media taza de harina sarraceno y un poco de levadura. Ah, ojo, no te hagas problema, que no va a pasar nada, ni un gramo más, ni un gramo menos. Te lo digo, tranquila, porque yo sé esto y porque este es el canal del no pasa nada. Bueno, así que quiero decirte eso, para que sepas. Ahora, espera un segundito más, que ya se eleva, ya se cocina y vemos cómo queda. Este pan, yo lo como todos los sabores, ¿cuántos días? Estoy tan contenta, porque así queda el pan que encima soy. Mirá, estuvo una hora levándose y media hora en horno máximo lo cociné. Mirá, hermoso. Acá tenemos un pan para desayunar, para comer cuando quieras, sin almidones, mirá, sin almidones, sin harina blanca, refinada, sin gluten, apto para todos. Entonces, mirá lo que hago yo. Yo lo corto así, lo pongo así, ¿no? Al revés, que es más fácil para mí cortarlo. Entonces lo cortás así, en rodajitas finitas, yo te muestro nomás, te queda así, ¿ves? Hermoso. Qué lindo que está, ¿ves? Flojito. ¿Y qué hago yo? Me levanto a la mañana, me lo corto, lo tuesto, en la parriolla, la parriadas, le pongo un poquito de dulce de mora, mantequilla de maní, queso crema, y así lo como, así. Todavía está tibio. Mientras vos comés, ¿puedo agregar algo? Las dos harinas que usás son espectaculares, principalmente porque la harina de almendra tiene un índice glucémico bajo, está entre 15 y 20 máximo. La harina sarraceno tiene 35, 36 de índice glucémico, que también es índice básico, pero las propiedades que tiene la harina sarraceno son espectaculares, tiene de todo, ahora no cabe explicar qué. Y un tip que puedo dar es que cuando yo hago panes con harina sarraceno, fíjense en el color, es un color que a veces es como que no invita a comerlo, porque es así medio... Qué buena tu aclaración. Bueno, entonces yo tengo un secretito, cuando hago la preparación del pan, yo le echo aproximadamente una cucharadita de té bien colmada de café instantáneo. ¡Wow! Y mezclo todo eso con eso. Entonces el pan sale de otro color, sale de un color más como si fuera un pan de centeno o más tostadito. Cada día algo rico y cada día algo saludable. por favor chicas, este pan es buenísimo. Vos viste lo rápido que lo hicimos, en un momentito. Lo hago siempre, todos los días. Bueno, todos los días, cuando se me termina, porque esto me dura, depende de lo que lo coma, en la heladera. Mirá lo que hago, en la heladera, agarro las bolsitas descartables, estas de arranque, que las compro, o si no, alguna del supermercado, y así lo pongo en la heladera. A la mañana me levanto, a la merienda, si quiero, lo corto y lo como. Y te dura cinco o seis días, ¿no es cierto, en la heladera? Sí, por ahí cinco días, sí. Seis días, sí, sin ningún problema. Bueno, acordate, que esto vale oro, vale oro, porque sin almidones, sin harinas blancas, sin refinadas, sin gluten, ¿qué más podemos pedir? Y es mucho más barato, que te vayas a comprar un pan. Bueno, mis amigas y mis amigos, los dejo por ahora, espero que puedan aprovechar este pan, después contame, si lo vas a hacer. Y suscríbete a mi canal, Silvia Caramanupián. Ya vamos a retomar, ¿eh? Con Emanuel, las superproducciones. Bueno, un beso, nos vemos dentro de un ratito, en el próximo video. Bye, bye.